En los próximos días, sábado y domingo, 1 y 2 de diciembre, arranca la ofensiva Navidades Felices y vamos con un plan integral, un plan especial de la misión alimentación para garantizar las hallacas del pueblo para el diciembre del 2014. El plan especial Patria Segura, un plan especial de mi casa bien equipada y un plan especial de cultura, de música, de belleza para todos los pueblos y ciudades. Ya lo anunciaré yo mañana, lo voy a explicar. Mañana también arranca una ofensiva de la superintendencia. Pido el apoyo de ustedes, queridos compatriotas. La superintendencia de Precios Justos, institución creada por la revolución, con la ley habilitante que me otorgó la Asamblea Nacional hace un año, va a lanzar una ofensiva con 27 mil fiscales. 27 mil fiscales se van a todo el país, hasta el último rincón de este país, a luchar contra el contrabando, el bachaqueo, el acaparamiento, la especulación y todas las formas de mafia económica, de economía criminal y de guerra económica. Porque hay que ver los dos elementos. Hay una guerra económica, pero también hay una economía criminal, hay mafias criminales detrás de esa economía. Yo saqué un decreto, y bueno, ya el decreto se ha ido explicando, de prohibición absoluta de venta en las calles de Venezuela, de los productos de primera necesidad alimenticia del pueblo venezolano, de productos como medicinas y otros más, y ese decreto tiene que cumplirse. Y el primer garante de que se cumpla es el pueblo venezolano, es el pueblo con su nueva ética. Ahí tenemos la superintendencia, pido todo el apoyo. La superintendencia se desplega por el país mañana, 31 de octubre, y luego completo, primero, dos, tres, cuatro, cinco de noviembre, y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¡Gracias! ¡Gracias!